y muy buenas a todos amigos bienvenidos a otro vídeo más para el canal aquí les habla su amigo de todito cómo han estado el día de hoy bueno compañeros como pueden ver estamos acá otra vez con lo que es call of duty warzone el día de hoy les voy a mostrar la ots que están utilizando ahorita actualmente la nueva mejor configuración de la ots la está utilizando todo el mundo así y sé que algunas personas se preguntarán hoy de todito pero quiero que es para de caer a más quiero más movilidad bueno compañeros la ots sigue siendo un subfusil meta y uno de los mejores actualmente vamos a esperar a ver qué es lo que se nos viene en la nueva actualización de call of duty warzone caldera en el nuevo mapa amigos no se lo olvide suscribirse al canal activar la campanita para más vídeos y unirte a esta familia con una suscripción vamos de una con lo que es la configuración después con el gameplay espero que les guste compañeros así tengo ahorita actualmente la ots 9 tengo en boca de cañón lo que es el silenciador group aquí en cañón utilizo lo que es la fuerza operativa y en culata preferir colocarle la culata de specknas que me da como que más velocidad de movimiento pues al momento de estar caminando también me gusta bastante lo que es la culata de specknas y es la que estaba haciendo rotísimo ahorita en la ots 9 en el puñador trasero utilizo lo que es vendaje de serviente y encargador utilizó el último cargador que me da capacidad de munición y velocidad de recargar señores así es como están utilizando ahorita actualmente la ots 9 los jugadores profesionales y actualmente todo el mundo lo está utilizando así ya le quitaron lo que era el apuñador de matón y prefiero colocarle la culata de specknas bueno compañeros sin más nada que decir vamos de una con lo que es el gameplay un carro caro 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 ¡Aplomo! ¡Aplomo! Estás en chapa ¡Vamos por el carrito este! ¡Bájense! ¡Vale! ¡Este menor está activo! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Carro! ¡Carro! ¡Aplomo! ¡Aplomo! ¡Estuvo demasiado cerca! ¡UAB! ¡UAB! ¡Escúntalo por café! ¡Vuelo! 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 ¡Compré un nuevo E! ¡Me voy! ¡Te voy! ¡Prende esa mierda! ¡Vuelo! 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 ¡Taba tío! ¡Se va a reír! ¡Se va a reír! ¡Se va a reír! ¡Pique! ¡Apunten hacia allá! ¡Apunten hacia allá! ¡Apunten hacia allá! ¡Apunten hacia allá! ¡Apunten hacia arriba! ¡Para que no me mate! ¡Está sin chapa! ¡Es que igual no llegó a darle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ve hasta donde subió este loco vos! ¡Está desesperado Matías! ¡Entendés! ¡Biquísimo! ¡Abatido! ¡Abatido uno! ¡Ahí rematado! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te va Matías! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Ay otro! ¡Ay otro! ¡E otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Adiós! ¡Oh, qué rico matáááááááááá! ¡Qué, cara, mi f***! ¡Jet behind me! ¡Damn! ¡F*** me dude! ¡Ponty! Ya está aproximándose. Zona segura. ¿Se me mata? Tu compañero está en el bulat. Sobrevive. Podrá redespegar. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Verga, pero que me... Marico, no te puedo cubrir. Vente, vente. Tienes que arrastrarte. Tranqui, tranqui. Yo estoy muerto, marico. Lo que me sorprende es que yo lo colecté a punta y ya el bicho me estaba disparando por otra... Líquedalos o captura el objetivo. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Mucho mejor. ¡Vamos! 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 Ah, y métete en el Luchy, se va, se va a medir el curar. Mierda, tengo otro. No se volvió, fue loco. ¿Mataste? No, no, no lo maté. Estaba tío, estaba tío. Lo veo, pucheo. Fugiles entrando al área. Atirona, uh. Disparar. Blanco erradicado. Escúchame, 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 escúchame. Cuento donde uno acabe. Vino a muerto ojo. Escúchate, escucha. Ahí, ahí donde te marqué venía uno. Bajando con... Ah, ábreme, ábreme, ábreme. Blanco erradicado. UAB, enemigo arriba. Hostia. Manito, kilosegú, mutiador. Ah, más huevo, míralo, aquí. Crackeado. Eso, eso, bien, bien, sin piedad. Bien, vaya, bien. Quedan nueve enemigos activos. Puedes ganar. Contacto, parece ser hostil. Colón, ahí a ver. Vamos a ir de fin. Vamos a ir de up. Ya, ya. No te escuché. Ah, perdón. La pulata que le tienes a la UTS. Vamos a ir de caer. Vamos a ir de caer. Vamos a ir de caer. Te puchea me parece. ¿A por dónde? Ahí está, ahí está, míralo. Ahí está, izquierda. Déjalo, déjalo. Tiene que salir, ponte placa. Va con el gajo, va con el gajo. Tiene que salir, tiene que salir, juro. Mira qué nivel de Katerino. Allá abajo, allá abajo a tu derecha, no remate. ¡Sacó fuego! ¡Oh! Buena, 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 buena. Buena, manito, buena.